Hola amigos, ¿cómo están? Así que siguen entrando inmigrantes ilegales, porque ahí se descubrió una red de tráfico de personas ayudados nada más, ni nada menos, ni nada menos, perdón, que por funcionarios de la PDI. Miren. No solo COIMAS, la red de tráfico de inmigrantes que era ayudada por los funcionarios de la PDI. Este jueves, la unidad de investigación de la radio Bio Bio dio a conocer detalles de un sumario administrativo de la policía de investigaciones, que reveló la participación de funcionarios que recibían whisky y dinero, platita, por realizar trámites para migrantes irregulares en la región de Antofagasta. A dicha arista administrativa se suma una penal, y es que el fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Cerro Norte, lidera una investigación por el delito de tráfico de inmigrantes, compuesta por civiles y dos, en ese entonces, funcionarios de la policía civil. Se estima que más de 100 ecuatorianos entre junio y octubre del año 2021 ingresaron al país con la ayuda de dicha red. Claro, entraban de forma ilegal, la PDI los regularizaba, por así decirlo, y a cambio recibían platita y whisky, o sea, ya no puede ser más bajo esto. Inmigrantes siguen entrando, y qué bueno que se descubra este tipo de cosas, chiquillos, de verdad, la corrupción en este país está tan desatada, que cuesta pensar que somos el país con menos corrupción de Sudamérica. Imagínense cómo será el resto. Pero independiente, chiquillos, yo les he dicho en los videos anteriores, independiente de donde venga, de donde venga, hay que limpiar esta cuestión. Yo siempre he dicho, no son las instituciones las malas, son las personas. La política en sí no es la mala, son algunos políticos corruptos, no es la PDI la mala, son algunos. Pero sea quien sea, esto tiene que parar, tiene que tratar todo igual. Y no porque sea de un lado o del otro hay que ser, no, hay que poner vista gorda. O sea, no, chiquillos, de donde venga la corrupción, hay que denunciarla. Hay que denunciarla porque ya está bueno. Ya está bueno, chiquillos. Que estén bien, hasta luego.